Pues no sé qué pasó en el último, pero por alguna razón ya me dejó pasar esto. Eh, pues el otro es de otro lugar, pero bueno. Ah, los explosivos son muy mala idea enfrentarlos cuerpo a cuerpo. Oh, para eso son las trampas. Hay que tener mucho cuidado porque eso sí te hará de bajar un montón de ruedas. Uy. Uy, en realidad es lo normal, un suicida luego te termina matando y es bien pinche pedo cuando eso pasa. Uy. Como es parte de la campaña siempre te dan un montón de cositas de. Uy. Bueno, básicamente yo pensé que era un poco más para explorar, pero. Es como pasar niveles con torretas. Entonces, en cierta manera es un poco entretenido. Ok. Por eso no me dejaba subir. Yo era la primera parte de la historia. Eran disparas más, de seguro unas. ¿Sigue diciendo dos? Sí, yo pensé que iba a pedir cuatro o algo así, pero no. Ahora. Eh, hay que abrir una maleta. Obviamente tiene su tiempo para cargar. Tiene 15 segundos. La gente decía que no, que en su momento, pero. También. Sí. Ok. Ya sé, ya sé. Quiero ver si me puede. Dejar subir algunos otros. ¿Cuál era? El zambito que le puedo subir, ¿no? No. Ok. Y me acuerdo que la vida energética también. No tengo suficiente. Ok. Vamos. Caminantes. Un explosivo. Tenemos tres. Y un flotador. Ah, y los que vomitan. Es que aquellos flotadores se ven tan raros. Ojalá no pongan los de, de Isla en Rite. Porque esas madres. Eh, en realidad son ahogados, ¿no? Pero aquí les pusieron flotador. Uy, pero son vatos ahogados. Ok. Tengo 500, pero me lo voy a ocupar ahorita. Por si pasan. Ah, no, 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 ya, ya, ya. Esto los retrocedería. Y las torretas volverían a golpearlo. Oh, espera. Voy a ahorrar para. O sea, básicamente el personaje es como la última defensa. Vamos a ver que, que tanto funciona. Jejejeje. Voy a explotar, voy a explotar. Me voy a alambre. Olean, los zombies. Olean, los zombies. No son del mismo lugar. No manches, no llegan. No avanzan. Vete compa Ahí vienen más Ay si son bastantes Vete chifu Vete chifu Vete Vete Y ese viejito, no sé si es el que me enviaron para ayudar o cuál es el asunto, pero bueno. ¡No voy a comprar nada! ¡Oye, quiero comprar unos recursos! ¡No! ¡Ándale! ¡Así colocamos otro de una isla! ¡No! ¡Hala, pues! ¡Sácrame más! ¡Eh! ¡Oye, no sé si es culo! ¡Oye! ¡Oye, no sé si es culo! ¡Yo sé que tú quieres de él! ¡Oye! ¡Oye, no sé si es culo! ¡Ahí va a ser culo! ¡Aumentó más 100 su ataque! ¡Creo que ya vamos a alcanzar para la vida! ¡Ahora cura más! Oh, yo pensé que me iban a dar más de vida O algo así Nuevo, esos son los logros Ok O sea Vas, completas una isla Tienes que matar a la sorda Y ahí, así, hasta que completas todo el juego ¿Cuántas sordas tienen? No lo sé, pero de cierta manera Es un poco entretenido el juego A diferencia de otros juegos Pues está bien Potenciar con 100 Ok Me da un escudo cada vez que me avienta a pelear Después de un determinado tiempo Mientras de un zombie vaya tan lejos La buena idea del mapa es que te va diciendo Cómo está el asunto Uuuuuh Y no avanza de ahí Oye, si usa granada ¿Qué pasa? Dice que va a estar de haber zombies Bestia Bestia Ahí está Ahí está Pues bueno No fue tan complicado como yo esperaba Pero sí está entretenido Tiene su Su punto bueno y su punto malo Tengo gatos que quieren entrar Todos juntos Están ocupados Y yo ¿En qué? ¿Abrí una maleta? ¿Nueva? ¿Remanadora? Ah, ok Tengo que entonces activarla yo directamente Ah, 5 segundos Yo pensé que hay 50 segundos Y a la madre Esperan un montón ¿Quién tarda 50 segundos? Se le abrió una maleta Ok Ok Con eso ya podemos mejorar La torreta nivel 3 Ah, torreta aquí está Ah, torreta aquí está Ah, me faltan Mi modo Voy a esperar Esta arma ¿Cuánto? 60 Ahora ya voy a causar más daño Ok ¿Cuál era? Esta, ¿no? La gasolinera Ataque Misión del botín Encuentro recursos Consigue recursos Evita a los zombies Wow No me digas Ok, ya Este ¿Qué? La remanadora Sí, cierto Oye, pero en este caso La gasolinera No te la ¡Oh! ¿Por qué me dice Que aquí hay algo Ah, ya, 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 ya ¿Puedes seguir explorando Los suministros Que encuentres Por aquí? Ya, 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 ya ¿Puedes decir Cuando salí Y buscar suministros Y veas eso? Y veas eso Ok, ten cuidado Porque eso puede provocar Que más suministecidas Y es un minuto Para encontrar Todos los suministros Que te falten Según yo Ya son todos Es decir No encuentro ¿Y luego qué? Ah, ya no Intenté matar zombies Ok Es que Es que La cantidad de resuministros Pero no me lo apuntaron No sé por qué Victoria Ah, tengo que encontrar Cuatro botines Antes de que el tiempo Se acabe Bueno, esto ya puedo mejorar Ok Me imagino que el botín Es temporal Es decir No lo vas a andar Encontrando cada rato Eso es bastante bueno Pues para evitar Precisamente Que nosotros Tengamos de más Lo que agradezco De este juego Es que no tiene P contra P Pero Para mí me gusta Juegos tranquilos ¿Sabes? Pero no sé Todo lo demás Todo lo demás Y granadas Listo Y vamos a probar Esta última Blood Blood Light Y grado Ok Según esto Tengo que activar Trampas Esta es la última La última Que voy a jugar Y ya Después lo paro Realmente Está bueno No está tan El chándwich corredor Ah Si Ya sé Cuál es Ok Como trampas Solo tengo 400 De chatarra Pues ya que Interesante Zambi Zambi En la casa Zambi En la casa Pero solo puedo agarrar a un zombie de la horda, no puedo agarrar más ¿Por dónde están saliendo? El mapa, ah ya, ya, si te revisas el mapa de vez en cuando Te va a poder dar una idea de más o menos por dónde están saliendo Ahorita van a salir de nuevo por el otro lugar Donde estaba el bote El corredor escapó A la otra por ver algo Wow, esa es nuestra red a estar acabando con la mayoría de los zombies Pero estoy casi seguro de que va a salir alguno ¿Sí? No creo que pasen estos zombies Ya muérete Toque dos estrellas ¿Dos de tres? ¿Dos de tres qué? A lo mejor dos de tres trampas activadas Y aquí viene el Titanic Ah, es que sobreviví en Tevistas 2 para avanzar la isla Ok Ok Ok, marchada Mira, está chillando Sí, ya, bueno, sí Ya el juego sabe Oye, te quiero llamar igual Y dice, pues bueno Mientras las letras quepan Ok Si termina todo esto Me va a dar una nueva super rata Pero bueno Cada una son islas Cada una son desafío ¿Cuántas islas existirán? Uno, dos, tres Uno, cuatro Cuatro islas por el momento Van a existir más adelante No hay Una de... ¡Ah, manches! Hay bastantes islas, ¿sabes? Yo creo que más al norte Ajá Entonces, sí, hay bastantes Tres, seis, nueve, once O sea, esta es la... La una es obligatoria Entonces, ya tienes diez En fin, gracias a todos Nos vemos Se cuidan Bye, bye